La madrugada del 1 de octubre arranca con noticias de muy diversos signos. En primer lugar, habría que decir como nuestro amigo Rocco Remo, esta madrugada, el 1 de octubre, arranca con una luna llena espectacular. Anoche en Caracas no fue posible visualizarla por lo denso de las nubes. Sin embargo, hoy la madrugada nos regaló una luna nueva, una luna llena, perdón, absolutamente cinematográfica, realmente importante. Bueno, bajo los rayos de esa luna nos enteramos de noticias, repito, de muy diversos signos. Una noticia trágica que está vinculada con el proceso de luchas sociales que se está desarrollando en forma espontánea, en forma silvestre, en forma salvaje podría decirse en nuestro país. ¿Por qué es silvestre? Ah, bueno, porque no tiene organización, porque no tiene sustento, porque no tiene organicidad, porque los venezolanos que protestan no cuentan con el respaldo, el apoyo, la orientación, la guía de un estamento dirigente que suministre organicidad, enmarca objetivos, oriente procesos. Esto es muy grave, esto es muy grave porque además esto termina costando tiras. Entonces, ojo, que nadie se equivoque, no estamos diciendo que las pérdidas de vidas humanas sean producto de la protesta, no la protesta, es un derecho constitucional, la protesta es un derecho humano y así está establecido en el artículo 68 de nuestra Constitución. Pero, para que la protesta sea exitosa, repito, tiene que haber coordinación. Y bueno, ¿para qué existe la política? ¿Para qué existen los políticos? ¿Para qué existe un estamento dirigente? ¿Para declarar por las redes sociales? ¿Para declarar por los medios de institución? ¿Para pelearse entre ellos por quien tiene la razón en tal o cual tópico o a propósito de tal o cual anécdota? No vale. La dirigencia política existe precisamente para darle forma, organicidad, dirección y sentido a los anhelos sociales y lograr de esa manera los objetivos que la población necesita, plantea, exige. Arrancamos entonces con esta información. Asesinan a joven durante protesta en Cariaco. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social denunció el asesinato de Víctor Rivero, de apenas 20 años de edad, quien fue asesinado durante una protesta por alimentos en Cariaco, Estado Sucre. Exigimos poner fin a la política de represión e impunidad en Venezuela, señaló esta organización no gubernamental, es decir, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en su cuenta en la red social Twitter. Otro destacado defensor de derechos humanos, el abogado Marino Alvarado, como todo el mundo sabe, Marino Alvarado fue durante mucho tiempo coordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y sigue siendo una persona vinculada internacional y a prácticamente toda la red de defensores de derechos humanos. Marino hace una referencia bastante más amplia a toda esta situación a propósito de la desgracia que significa el asesinato de este joven en Cariaco. Revela el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado, que el asesinato de este joven en Cariaco implica o configura la quinta muerte, la quinta muerte de un ciudadano venezolano a manos de Cuerpo de Seguridad del Estado en el marco de la oleada de protestas de este año 2020. Así lo dice Marino Alvarado, leo textualmente. El portal El Pitazo TV informa del asesinato presuntamente por policías en el contexto de una protesta de Víctor Rivero, de 20 años de edad, habitante de Cariaco, Estado Sucre. De confirmarse este lamentable asesinato sería la quinta persona asesinada en protestas en el año 2020. Amplía Alvarado dice el 23 de abril fue asesinado en Upata, Charlie Antonio Núñez, de 29 años. El 4 de mayo fue asesinado Rafael Hernández, de 21 años, en Mérida. El 26 de julio fue asesinado Carlos Enrique Chaparro, de 47 años, en Anzuategui. Y Joel Luis Albornoz, de 18 años, fue asesinado el 17 de julio en la isla de Toa, Zulia. Por supuesto, aquí estamos hablando o está hablando Marino Alvarado únicamente de aquellas personas que han perdido la vida en el contexto de protestas sociales por alimentos, por gasolina, por combustible, por gas doméstico, etc. No se refiere, por ejemplo, a los dos jóvenes que fueron asesinados en Guacamaya TV, en Calimas, Estado Zulia. No se refiere al caso del joven locutor que también en el Estado Sucre, en Guiria, fue asesinado en el contexto de una situación extraña. Todos estos eran personas vinculadas, por cierto, al oficialismo, personas que estaban haciendo denuncias sobre corrupción, sobre malos tratos a la población y recibieron ese tratamiento criminal. Finalmente, nos dice Marino Alvarado, el asesinato de personas en contexto de protestas indica que en Venezuela el ejercicio del derecho a la protesta pacífica es de alto riesgo por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado o la actuación de particulares armados para atacar manifestantes. Esto significa la violación del artículo 68 constitucional. El artículo 68 constitucional expresa, consagra el derecho a la manifestación pacífica y sin armas y establece también que, por cierto, tampoco la policía podrá utilizar armas letales en el control de manifestaciones ni gases tóxicos. Sobre esto hay que aclarar que son diversas las modalidades que utilizan en ocasiones elementos criminales en las fuerzas de seguridad del Estado para burlar esta disposición. Porque no basta con no usar armas letales. Hay también la tendencia a darle usos letales a armas que no lo son. Por ejemplo, cuando estos elementos disparan a quemar ropa perdigones en la cara a manifestantes eso es darle uso letal a un arma que no lo vea. Cuando se aliña con proyectiles, con plomos, con metras, los cartuchos de las escopetas que deberían tener perdigones de goma, eso es darle un uso criminal letal a armas que no lo son. O cuando, por ejemplo, se dispara una bomba lacrimógena a través del rifle lanzador de bombas no al aire, pues no describiendo una trayectoria parabólica, sino en línea recta al pecho de los manifestantes. Eso es asesinato. Eso es el uso no letal de armas que no lo son. Bueno, esa es la primera noticia que debo compartir, que cumplo con el deber de compartir con ustedes en esta madrugada del primero de octubre. La noticia vinculada a cómo está luchando un pueblo solo. Como decía Monseñor Víctor Hugo Basave, el obispo de San Felipe. Tengo que compartir ahora otra información, esta vez sobre lo que está ocurriendo en el estamento político. Enrique Capriles, dos puntos. Si no posponen, no hay manera. No le sirve la elección al país. Es esta la forma en la que nuestros colegas de Efecto Cocuyo titulan la información sobre las declaraciones vertidas ayer por el ex gobernador y excandidato presidencial Enrique Capriles en relación a su no participación en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Dice así el texto, se baja del tren. El ex gobernador del estado Miranda y dos veces candidato a la presidencia de la República, Enrique Capriles Radonsky, anunció durante la noche de este miércoles 30 de septiembre su decisión de no participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Capriles, en transmisión a través de sus redes sociales, aseveró que su decisión se basó en las consideraciones que hizo al respecto la Unión Europea sobre que no existen condiciones favorables para ese proceso comercial, por lo que además exigió que sea pospuesto para una fecha posterior. La visión de Europa en el país dijo, necesitamos de 5 a 6 meses para poder venir como observadores internacionales. Hay unos tiempos que se van cumpliendo, hay un cronograma en el que dijimos vamos a reservar los nombres y si no se logra lo sacamos, lógicamente. Esta elección tiene que ser postergada, exigimos que sea postergada por la pandemia y para que nuestra gente pueda ejercer su derecho. Hay una posibilidad de mover la elección, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué a alguien en el partido de gobierno no le conviene? Explicó. Además, añadió que la observación internacional permitiría ganar confianza para enfrentar posibles fraudes que a su juicio estaría orquestando el gobierno de Nicolás Maduro. Necesitamos que ese voto cuente para el futuro. Lo que hicimos fue reservar los espacios, pero se trata de cómo esto nos permite abrir puertas para que la elección le sirva a Venezuela y para eso se necesita observación internacional que permita auditar el proceso, dijo. El dirigente de Primera Justicia, quien había semanas atrás ha asomado la posibilidad de luchar por condiciones electorales para esos comicios a través de su movimiento La Fuerza del Cambio, señaló este miércoles que seguirá haciendo las gestiones para que esas parlamentarias puedan realizarse con garantías para todos los factores democráticos del país. Estas son las declaraciones que, repito, en el día de ayer dio el excandidato presidencial y exgobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Yo no voy a hacer juicios de valor ni voy a expresar criterios a propósito de esto. Yo simplemente les presento a ustedes estas dos informaciones que son de alguna forma emblemáticas, de alguna manera representativas de la dinámica que enfrentamos hoy los venezolanos. Por un lado, el joven Víctor Rivero, asesinado en Cariaco en el contexto de una protesta por hambre y de una protesta, repito, sin dirección, sin orientación, sin apoyo del estamento político, como son la inmensa mayoría de las protestas que se están produciendo en el país. Protestas silvestres, protestas de un pueblo desesperado, protestas de un pueblo que no tiene una opción política que lo exprese. Por otro lado, tenemos las declaraciones de un político explicando sus muy buenas razones, no para subirse al ring, sino para bajarse de él. Porque también es importante ubicar eso. Yo no soy quien para decir, mira, participa, no participa, etcétera, etcétera. Yo sigo diciendo lo que dije desde hace muchísimos meses en este programa. Los que quieren abstenerse, mucho respeto, pero que expliquen qué es lo que va a ocurrir después que se le regale la Asamblea Nacional al oficialismo. Los que quieran votar, mucho respeto, pero que expliquen cómo ese voto no va a formar parte simplemente de la mascarada oficialista, sino que va a formar parte de un intento serio por reconstruir la mayoría política que exprese a la mayoría social que quiere cambio. Hasta ahora, nadie ha dado explicaciones suficientemente convincentes en un sentido o en el otro. Y mientras tanto, ahí está el pueblo, peleando solo y en ocasiones como las que protagonizó desgraciadamente Víctor Rivero allá en Tariaco. Muy bien.